¡Hola alumnas y alumnos! Bienvenidos a su clase de educación socioemocional. Soy el maestro Esteban Pineda y también me acompañará la maestra María Luisa Cruz. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hola Esteban. Ay, qué pena que me vieras. ¿Se notó mucho lo que estaba haciendo? No, no te preocupes. Creo que nadie más te vio haciendo esas caras. Pero bueno, cuéntame, ¿por qué lo estabas haciendo? Ah, es que me estoy preparando para una audición que voy a tener y estaba tratando de representar cada una de las emociones básicas que existen. ¡Guau! ¿En serio? Pues tal vez la clase de hoy te sea de gran utilidad, ya que hoy abordaremos esas seis emociones básicas de las que hablas. Y será muy divertido porque tenemos preparado un juego la maestra Malu y yo. Hola queridos alumnos, hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con todos ustedes. Hola Esteban, hola María, ¿me llamaron? Sí, Malu. Le estaba diciendo a María del juego que tenemos para la clase de hoy. Sí, será muy divertido. Pero antes, les quiero compartir esta carta que me entregó el equipo de producción que es de un alumno que muy amablemente nos escribió. Malu, ¿qué te parece si la compartes después de ver qué es lo que nos dice a Jolisto? Claro, vamos con las recomendaciones. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, les voy a compartir la carta de Osvaldo Trejo. ¡Hola! Muchas veces no entiendo por qué cambian mis emociones y sentimientos. ¿Seré el único que me pasa? ¿Es normal eso? Me gustaría sentirme bien siempre, pero les confieso que a veces me enojo mucho. Luego, tengo miedo o me siento inseguro. En fin, espero no agobiarlos mucho con mis palabras. Gracias por enseñarme mucho. Gracias por compartir lo que viviste, Osvaldo. Es muy interesante lo que nos mencionas acerca de ese universo de emociones que se te presentaron durante este tiempo. ¿Sabes? Yo creo que muchos de tus compañeros y amigos también pasaron por diferentes emociones como la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. ¡Claro! Es más, me atrevo a decir que estas emociones también las vivieron los maestros, ¿verdad, Esteban? Sí. Por eso, las clases de educación socioemocional vamos a desarrollar habilidades para conocernos mejor a nosotros mismos y así tener una mejor convivencia con los demás. Recordemos que nuestras emociones son reacciones ante situaciones que vivimos todo el tiempo y que todos experimentamos esas emociones básicas que son la tristeza, el miedo, la alegría, el enojo, el asco y la sorpresa. ¡Así es! Pero, ¿ustedes saben cuáles son cada una de ellas? Es decir, ¿cómo surgen en nosotros o en qué momento las podemos llegar a sentir y cuál es el significado de cada una? ¡Qué buenas preguntas, amiga! No había reflexionado exactamente en qué momento me he llegado a sentir enojado o triste. Bueno, sí he experimentado cada una de ellas, pero no he analizado qué situación la provoca. Ah, pues hoy desarrollaremos habilidades para conocerlas mejor y verás que todo nos dará, nos quedará muy claro. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente cápsula? ¿Qué pasó, Cupertino? No, no me hable, por favor. No ve, que estoy bien triste. ¡Qué bárbaro! ¿Y ese genio? ¿Qué te pasa, Cupertino? ¿Qué te traes? Ya me dijeron que te peleaste con la Jimenita y que no le contestas sus llamadas, oye. Pues es que estoy muy triste. ¡Nadie me comprende! Bueno, pero, este... Es que si no hablas con nadie, pues más triste vas a estar. ¿Y por qué dices que nadie te comprende? Pues para comprender a alguien hay que escuchar a ese alguien. Y ese alguien eres tú. Y ese alguien se tiene que comunicar. Si no, ¿cómo quieres que te comprendan, Manu? ¡Ay! ¡Don Leopoldo! ¡Usted siempre le da la vuelta a las cosas! Bueno... Pues es que me siento triste. Porque hace mucho que no puedo ir a andar en patineta o al parque o salir a la esquina a jugar. ¿Y por eso te peleas con tus amigos? Pues... Jimenita no tiene la culpa de eso, Manu. Es que... Es que... No entienden que no ando de buen humor. Bueno, es que eso es otra cosa. Pero peleándote no vas a mejorar la situación. Además, ya supe que no has hecho tus tareas y que eso te está trayendo problemas con tu maestra. No, pero pues es que no las puedo hacer porque estoy triste y enojado. ¡Le estoy diciendo! Bueno... ¿Y ya le dijiste eso a tu maestra? ¿No? ¡Es que nadie me comprende! Mira, Cupertino. Está bien sentirse triste y que eso te afecte. Es normal. Pero lo que debes hacer es decirlo. No estás solo, muchacho. Y luego, pues, hay que buscar la manera de salir de la tristeza y de ocuparte de tus cosas. Después ya puedes contentarte con tus amigos y cumplir con tus tareas. Mira, no hay mal que dure cien años. No, pero es que... No, es que... Mira, Cupertino, que tus emociones no te impidan resolver los problemas. ¿Qué te parece si organizamos una videollamada con Jimenita? No, yo no quiero hablarle. A ver, a ver. A ver si muy salsa. Te lanzo un reto de que inventes un juego que se pueda realizar por videollamada. ¿Sí? Si no se puede la patineta, pues inventen un juego nuevo. ¿Que yo invente un nuevo juego? ¿Y es un reto, Don Leopoldo? ¡Eso sí me gusta! ¡Eso sí me va a poner de buen humor! Pues ahí está. Y ya que cambies de humor, que calmes tus emociones, te pones a hacer tus tareas atrasadas y así resuelves tus problemas. ¿Ya ves? Gracias a que hablaste conmigo. Pues te puedo dar una idea para que... Cupetino, ¿dónde está el chamaco? ¡Qué bárbaro! ¿Ya le estás hablando a Jimenita? Y a mí me dejó hablando solo. ¡Chamaco ordinario! Interesante lo que nos compartió Don Leopoldo, ¿verdad? Ahora todo se va aclarando poco a poco. Niños y niñas, espero que hayan puesto mucha atención a lo que nos compartió, porque utilizaremos esta información en el siguiente juego. ¡Ah, es cierto! El juego. Oye, pero ¿dónde está María? Ella también iba a participar y... No la veo por ningún lado. ¡María! ¿Dónde estás? ¡Ahí voy! Denme unos segundos, estoy arreglando unas cosas de producción. Bueno, esperemos no tarde mucho. Mientras, mi querido amigo, ¿qué tal si nos explicas de qué trata el juego? Claro que sí, Malú. Y para eso tenemos un invitado muy importante. ¡Bienvenido, Raulito! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, maestros! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y gracias por invitarme a su clase. El gusto es nuestro, mi querido Raulito. Nos ayudarás mucho en la clase de hoy, porque deseamos que nos des tu punto de vista en tu experiencia como niño, porque como todos sabemos, es muy distinto lo que sienten los niños de los adultos. ¡Muy malo! Muy bien, pues ya quiero saber de qué se trata el juego. Pues bien, les explico. El juego se llama La Ruleta Inesperada. Interesante el nombre, ¿verdad? Bueno, en ella se encontrarán las seis emociones básicas representadas con un emoticón. ¿Los conocen? ¡Ay, sí! A mí me gustan mucho los emoticones. Muy bien, de acuerdo. Giraremos la ruleta y cuando ésta se detenga en un emoticón que estará representado con una emoción, tendremos que leer lo que dice detrás de ella misma. ¿Sí me expliqué? Ah, creo que más o menos. Bueno, voy a girar la ruleta para empezar con el juego y mostrarte. ¡Alegría! ¡Malo, te salió alegría! ¿Y qué dices sobre esa emoción? La alegría es una emoción positiva que viene acompañada de placer, bienestar y gozo, la cual la podemos sentir... ¿Aquí termina? ¿Qué se irá? ¿Qué se te ocurre, Raulito? Ah, pues la podemos sentir cuando... cuando nos regalan algo o cuando estamos con nuestra familia y... ¡Ah, ya sé! Cuando podamos regresar a clases presenciales. Exacto, muy bien. Y muy atinadas tus respuestas, Raulito. Ahora te toca girar a ti la ruleta, amigo. ¡Muy bien! A ver, vamos a girarla juntos, ¿sí? Va. Muy bien. Una, dos, tres. ¡Te salió tristeza! ¡Vamos a ver qué dice! A ver, ¿qué dice, qué dice? Ah, es una emoción aflictiva que nos hace sentir decaídos, desanimados o desilusionados por alguna situación como... Ay, hay que pensar otra vez. Mmm, vamos a pensar... Ah, para complementar el texto. A ver... ¡Ah, ya lo tengo! Ya lo tengo, ya lo tengo. La podemos sentir cuando... cuando estamos lejos de nuestros seres queridos, cuando se nos pierde algo que nos gusta muchísimo o cuando nuestros amigos se enojan con nosotros. ¡Muy bien! ¡Qué rápido la identificaste! Pero ahora me toca girar la ruleta. ¡Tin, tin, tin! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh, me salió enojo! Veremos qué nos dice. Es una emoción muy intensa que sentimos cuando evitamos responder de manera agresiva ante un suceso que nos provoque amenaza a nosotros o a alguien más. ¡Auch! Ahora me toca a mí complementar la frase... Ah, ya sé... Ya sé. Me siento enojado cuando maltratan a los animales, cuando las personas tiran basura en la calle y ahorita en estos tiempos cuando la gente no respeta la sana distancia y no trae el cubrebocas. ¡Claro! Sí, maestro, Esteban. Son situaciones que también nos causan enojo a muchas personas. A mí también me enoja eso. Y este juego es muy interesante. ¡Ay! ¿Podemos seguir jugando así? ¡Por favor, por favor, por favor! Está bien, Raulito. Pero ahora, en la emoción que salga, cada uno de nosotros dará un ejemplo específico de alguna anécdota donde la hayamos experimentado. Sí, me gusta la idea. Y vamos a girar la ruleta. Y dice así... ¡Tarantantan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué sale, qué sale, qué sale! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! Es que esa emoción creo que no me gusta mucho. Pero a ver, voy a leer lo que dice, ¿ok? Dice... Es una emoción aflictiva que se presenta cuando nos sentimos en peligro debido a una amenaza real o no. Muy bien, a ver, cuéntame. ¿Alguna vez has sentido miedo o así mucho, mucho miedo? ¡Ay, sí, sí, sí! Hace unos días, mis papás tuvieron que ir de compras y me dejaron solito en mi casa. Ya me había quedado solo antes, pero no sé por qué ese día me dio muchísimo miedo. Pensé que algo malo me iba a pasar. A mí también me pasaba eso de niña y alguna que otra vez de adulta. Lo que pasa es que la emoción del miedo nos pone en alerta, pero tenemos que aprender a regularla. Así es. Bueno, ahora me toca a mí girar la ruleta. ¡Qué salió, qué salió! ¡Te salió asco! Leeré lo que nos dice con respecto a esta emoción. Es una emoción que nos produce rechazo ante un olor, sabor o ante una situación social. Y ahora te toca contarnos una anécdota en relación a esa emoción. Una vez estaba comiendo con mi familia una rica ensalada que había preparado mi mamá, pero llegó un olor muy raro. Al principio lo dejé pasar, pero cada vez era más fuerte, tanto que toda mi familia lo percibió. Así que decidimos salir de la casa para que mi papá averiguara de dónde venía el olor tan fuerte. ¿Y qué era? ¿Qué era? Ah, pues resulta que se estaba saliendo el gas de la estufa. Lo bueno fue que gracias a nuestro olfato y el asco que el olor provocaba, pues pudimos ponernos a salvo. ¡Qué bueno que actuaron a tiempo! Bueno, ahora me toca a mí. ¡Uy! Esta emoción es una de mis favoritas y vaya que les daría una gran sorpresa. Hola, alumnos. Es una gran sorpresa estar con ustedes. Les voy a compartir lo que nos dicen sobre la sorpresa. Es una emoción que puede ser positiva o negativa, dependiendo al contexto. Su función es prepararnos para un acontecimiento inesperado. Ahora, les voy a compartir una anécdota en donde me llevé una gran sorpresa. Ustedes saben que me encanta andar en bicicleta. Y hace unos años tenía una ya que estaba muy viejita y oxidada. Entonces, ya no podía usarla mucho. Un día, como cualquiera, llegó mi esposo a la casa y me pidió que bajara a recibirlo, lo cual me causó extrañeza, ya que nunca me pide eso. Pero bajé y al hacerlo, ¡oh! La sorpresa para mí estaba en la sala. Una bicicleta hermosa con un enorme moño rojo encima de ella. Salté de la emoción ya que no podía creerlo. Y miren, esto fue mi gran regalo. Bueno, me despido. Me dio mucho gusto compartir esta anécdota con ustedes. Ahora sí que nos sorprendiste con ese audio de la maestra Gaby. Y qué bella sorpresa le dio su esposo. Raulito, ¿has visto la importancia de este juego? ¿Qué significa para ti? Ah, pues ahora entiendo que hay diversas emociones y que experimentamos en diferentes momentos o circunstancias de nuestra vida. Ay, y qué emoción estudiar las emociones. Yo quiero ser parte de la educación socioemocional. Pues eres bienvenido a todas nuestras clases. Serás un invitado especial, así como otros que formarán parte de nuestro fabuloso equipo. Gracias, muchas gracias. Ay, prometo volver prontito, ¿eh? Nos vemos. Adiós, profe Esteban. Adiós, Malú. Adiós. Como pudieron observar, por medio de la ruleta conocimos las seis emociones básicas, las cuales estaremos estudiando más a fondo durante este nuevo ciclo escolar. Algo que hemos aprendido en el día de hoy es que las emociones son reacciones de mucha intensidad, pero con poca duración. Ante determinadas situaciones o circunstancias internas o externas que preparan a nuestro organismo para actuar en forma inmediata. También aprendimos que existen seis emociones básicas. Miedo, enojo, sorpresa, asco, alegría y tristeza. Cada una de las emociones nombradas, miedo, enojo, sorpresa, asco, alegría y tristeza, con su emoticón usado en la ruleta. Cada una de ellas tienen una función específica. No son ni buenas ni malas. Todas las necesitamos para mantener a salvo nuestra integridad, pero debemos de aprender a responder a cada una de ellas y regularlas con inteligencia. ¡Veamos el siguiente video! ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la autorregulación. ¿Qué se les ocurre que sea la autorregulación? La autorregulación es la capacidad de regular los propios pensamientos, emociones y conductas para expresar emociones de manera apropiada, equilibrada y consciente. Es importante saber autorregularnos para evitar reaccionar y expresar nuestros pensamientos y emociones sin que hayan pasado por un filtro, ya que cuando no pasan estas por un análisis, podemos generar un conflicto o hasta lastimar a los demás. Autorregularnos nos sirve para controlar la impulsividad y saber manejar nuestras emociones, escuchar a los demás, ser tolerantes y respetuosos. Para autorregularnos, lo primero que debemos hacer es ser consciente de qué o qué estás pensando o sintiendo, indagar cuál es la causa de por qué te sientes así y decidir qué hacer ante esa situación. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Seguiremos revisando las seis emociones básicas, sus características y cómo podemos regularlas. Queridos maestros, ¡qué excelente sesión! Muchas gracias, pues ha llegado el fin de nuestra clase de educación socioemocional. El reto de hoy es que identifiquen y escriban en su bitácora emocional situaciones en las que hayan experimentado las seis emociones básicas de la educación socioemocional. Compártelas con tu docente de grupo y responde a la pregunta, ¿cómo me puede ayudar la educación socioemocional a conocerte mejor y convivir con los demás? ¡Nos vemos pronto! Los dejamos con la siguiente canción que nos parece genial para terminar. Me han dicho que sientes que eres poco original y que tus amigos son más divertidos que tú y estás en tu habitación y te sientes como un ratón y todavía no te das cuenta lo que lo intentará nadie puede ser tú porque solo tú tienes algo que nadie tiene tienes algo que nadie tiene tú tienes aquello que es tu propio sello y cuando te veo solo quiero que seas y a veces piensas que tú no puedes brillar y que el destino ningún talento te dio cuando alguien te criticó tu miedo se triplicó pero yo quiero que sepas que no necesitas nada que no seas tú porque solo tú tienes algo que nadie tiene tienes algo que nadie tiene tú tienes aquello que es tu propio sello y cuando te veo solo quiero que seas y a veces quisieras ser como los demás y frente al espejo verte no te gustó pero yo creo que estás bien tuve la confianza hasta el cien y la próxima vez que te vea no quiero ver a nadie que no seas tú porque solo tú tienes algo que nadie tiene tienes algo que nadie tiene tú tienes aquello que es tu propio sello y cuando te veo solo quiero que seas tú si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia si tienes la fortuna de hablar una lengua indigena aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Conociendo mis emociones, de educación socioemocional. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Les damos las gracias a las maestras y maestros que el día de hoy nos dieron clase. Nos vemos. Hasta la próxima. Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos. Vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión. Como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Bueno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión. Extendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así. Exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. Para descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás. De una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta. Exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos. Profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende-en-casa.sep.gov.mx Aprende-en-casa.sep.tv ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!